Bienvenidos una vez más a Médico Online, tenemos el placer hoy de tener a un invitado que es el doctor Mario Gonzaga, gerente médico de Sanofi, y bueno, el tema es inagotable, y la diabetes es inagotable porque por más que lo hablamos continuamente, siempre surgen nuevas cosas que debemos aprender. Recordarles primero que estamos en Stream Canal 14, CNT Canal 14, también en Claro TV Canal 14 y 514. Doctor Gonzaga, bienvenido, entiendo que usted es médico de profesión con más de nueve años de experiencia en esta industria farmacéutica que además ha desarrollado e implementado cualquier cantidad de estrategias sobre productos médicos, en fin, es un placer tenerlo aquí en Oneplus TV. Muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Bueno, y empecemos por el comienzo, ¿qué es la diabetes? Bien, la diabetes es una enfermedad multisistémica, me refiero a que afecta varias partes del cuerpo humano, y su principal problema es que se acumula mucha cantidad de azúcar en la sangre, y esa acumulación de azúcar en la sangre lo que va a provocar con el tiempo es que vayan a haber muchas complicaciones, complicaciones que pueden ir desde la vista, desde problemas cardiovasculares, hasta amputaciones en miembros, por ejemplo. Yo le decía antes de la entrevista que es una de las enfermedades a las que más respeto les tengo, por lo que usted mencionaba, ¿no? Esa pérdida de peso repentina, pérdida de la visión que es irreversible, se habla de la cirugía bariátrica como una de las opciones para poder corregir el término de la diabetes, pero no sé si es lo más efectivo y para siempre. Hay diferentes tipos de pacientes, definitivamente la cirugía bariátrica podría ser una opción a un tipo de paciente que tiene una obesidad mórbida, aquel paciente que en realidad la cantidad de peso es tan alta que no solo tiene una afectación por la diabetes en sí, sino que esa obesidad está generando complicaciones adicionales, en las cuales sí, definitivamente puede ser una opción. Sin embargo, nunca es que en realidad lleguen a curar la enfermedad, nunca es que una persona con diabetes segura, probablemente los primeros tiempos, los primeros días, los primeros meses después de la cirugía el paciente puede estar mejor, sin embargo, con el tiempo va a volver a padecer. Depende más un poco de sus hábitos. Totalmente, totalmente porque la diabetes es una enfermedad, sobre todo diabetes tipo 2, que es la que ocurre en el 95% de las personas que tienen diabetes, es una enfermedad que se desarrolla por hábitos. Una persona puede tener la predisposición genética, es decir, mis padres tienen la enfermedad, mis abuelos tienen la enfermedad, tíos. Sin embargo, lo que hace que se presente es malos hábitos alimenticios y principalmente la obesidad y el sobrepeso. ¿Podría una persona delgada ser diabética? Podría pasar, a menos. Como hablamos de diabetes tipo 2, el principal problema que ocurre aquí, como les comentaba, es la mala alimentación que provoca obesidad y esta obesidad va a provocar la diabetes per se. Sin embargo, hay otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, que puede pasar independiente que la persona tenga obesidad o no lo tenga, puede ser una persona delgada con la enfermedad, o aquel paciente diabético con muchos años que no ha sido tratado, porque recordemos que de cada 100 pacientes, la mitad de los pacientes ni siquiera saben que tienen la enfermedad, del 50% no lo saben. Con tantos años con la enfermedad, estas personas empiezan a perder mucho de peso porque ya están empezando a tener complicaciones. Puedo ver a una persona totalmente delgada, diabética, pero gracias a las complicaciones que está teniendo. Comienza la pérdida de peso, es uno de los síntomas. Cuando la diabetes lleva muchos años sin ser tratada, puede llegar a tener un paciente pérdida de peso por una glucotoxicidad, es decir, hay mucho acúmulo de azúcar en la sangre y eso lleva a tener estas complicaciones que, como dije hace un momento, puede provocar la pérdida de peso. ¿Cuáles son los síntomas para detectar si tenemos diabetes? Lo más importante es que la mayoría de las enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, no tienen muchos síntomas iniciales. Una persona, como dije hace un momento, el 50% ni siquiera sabe que tiene la enfermedad. Son enfermedades silenciosas. Ese es un problema porque, obviamente, si yo no me siento enfermo, no acudo a un médico, no me hago chequeos. Sin embargo, cuando ya empieza a haber muchos años con la enfermedad, los síntomas que comienzo a ver es una persona que toma mucho líquido, es una persona que come mucho y una persona que va mucho al baño, va mucho a orinar o a miccionar al baño. Esos tres son los síntomas principales de diabetes, que es comer mucho, miccionar mucho, o orinar mucho y tomar mucho líquido. Son los tres problemas principales o los síntomas principales que una persona va a tener. Correcto. Alguien me dijo alguna vez que también la boca seca. Por eso entiendo lo del agua, ¿no? De beber tanta agua. Precisamente. La diabetes no se cura, doctor. No, es una enfermedad que lastimosamente no tiene hasta el día de hoy un tratamiento que la pueda curar. Hay diferentes tipos de tratamientos que hacen que el paciente pueda sobrellevar la enfermedad, inclusive hoy en día estamos ya festejando los 100 años del descubrimiento de la insulina, que es precisamente uno de los tratamientos principales para el tratamiento de la diabetes. ¿Qué alimentos estarían totalmente prohibidos para un diabético? ¿Qué, perdón? ¿Qué alimentos deberían estar absolutamente anulados de la dieta de un diabético? Aparte de azúcar. Definitivamente el problema principal en el paciente diabético en sí, un paciente que ya tiene la enfermedad es el comer muchas calorías que contengan azúcar, que tengan glucosa. Sin embargo, no es que están 100% prohibidos. Todo es un arreglo que va a tener el paciente con su médico, con su nutricionista. Dependiendo a la cantidad de alimentos que el paciente vaya a ingerir, que obviamente es recomendado por el nutricionista, va a estar también la actividad física que vaya a tener el paciente y la medicación. El paciente probablemente vaya a poder comer todo. Sin embargo, lo que no puede hacer es comerlo en exceso ni comerlo fuera de un régimen nutricional que debe tener todos los pacientes diabéticos. ¿Quién es el profesional adecuado para tratar a un diabético o un prediabetes? No existe prediabetes, ¿verdad? Existe hoy en día, inclusive se festeja el día, el día, el día, perdón, no se festeja, se conmemora el día. Estamos, el día 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Diabetes precisamente para hacer conciencia de esta enfermedad que para poner un dato adicional está entre las primeras causas de muerte en la mayoría de los países y en Ecuador inclusive es la primera causa de muerte en mujeres. Sí, estaba leyendo, perdón que lo interrumpa, parte de la información que nos hizo llegar, que en el 2019 se aumentó un 60% de casos. Aumentaron, la mortalidad por diabetes aumentó mucho, vale recalcar que mucho estuvo ligado a la pandemia en la cual hubieron muchos problemas de contacto de los pacientes con los médicos o inclusive que los pacientes con diabetes y COVID obviamente tenían más riesgo de complicaciones. Y el encierro que hacía que fuéramos más desordenados para comer. Exactamente, el encierro llevó a que los pacientes coman mal, que tengan una vida sedentaria más adicional a la que podrían ya haber tenido, no lo unieron con ejercicio físico en casa y no tenían mucho acceso tampoco a medicación. La medicación a veces estaba escasa no tenían manera de conversar con su médico. Llevó a muchas complicaciones que siquiera, si no me equivoco, el aumento fue aproximadamente del 60% de la mortalidad del paciente con diabetes en Ecuador. Tenemos que hacer una pequeña pausa, regresamos enseguida, estamos aprendiendo un montón, así que no lo vamos a dejar ir. Es la primera vez, no la última, doctora. Seguro. Gracias. 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 Continuamos en Médico Online, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, seguirnos en redes por nuestra plataforma o también vernos a través de el stream Canal 14, CNT Canal 14, Claro TV Canal 14 y 514. Hoy nos acompaña el doctor Mario Gonzaga, gerente médico de Sanofi. Y la pregunta de cajones, ¿cuáles son los rangos de glucosa que deberían marcar nuestros exámenes? Buena pregunta. A ver, en una persona normal, en los exámenes de ayuno, es decir, en los exámenes en la mañana antes de que yo ingiera algún alimento, el azúcar en la sangre no puede estar sobre 100 miligramos por decilitro de sangre. Es decir, no, lo normal es por debajo de 100 o hasta 100. Aquel paciente que se encuentra entre 100 y 125 miligramos de decilitro sobre de sangre es aquel paciente que le podemos llamar prediabético. Y si en ayunas el paciente tiene más de 126, ese paciente es diagnosticado de diabetes. Vale recalcar que hay muchos rangos aquí, hay muchas exámenes adicionales que se podrían hacer y que probablemente ya lo tienen que hacer, el paciente ya tiene que irse con su médico a que lo revise. Sin embargo, en rangos superficiales esos son los valores que debe tener un paciente para ser normal o para ser diabético. Pero usted usó el término prediabético, o sea, ¿podemos hablar de que existen los prediabéticos? Porque hay gente que dice, no, lo mío es emocional. No, definitivamente no, hoy en día ya inclusive, como decía hace un momento, se conmemora el día, el día de la prediabetes es el 13 de noviembre, el día de la prediabetes, no de la diabetes. El 14 de noviembre es el día de conmemoración de la diabetes y el 13 de noviembre ya lo están utilizando mucho para conmemorar el día de la diabetes que es aquel paciente precisamente que no tiene los valores de azúcar dentro de valores normales, pero tampoco están para diagnosticar la diabetes. Ya están en un rango alto, es aquel paciente que tengo que estar mucho más en contacto con el médico, tengo que tratar de cambiar lo más rápido mi estilo de vida para tratar de evitar llegar a esa diabetes. Doctor, ¿cuándo un paciente puede ser tratado con pastillas y cuándo ya tendría que inyectarse diariamente insulina? Para, desde el momento que el paciente ha diagnosticado diabetes definitivamente es un paciente que tiene que tener tratamiento y hay diferentes tipos de tratamientos, hay tratamientos que son orales y tratamientos que son inyectables. Dentro de los tratamientos inyectables están la insulina. Por muchos años se habló hasta cierto punto el mito mal de la insulina diciendo que el paciente que no se cuida llega a insulina, que la insulina es aquella medicación que puede complicar al paciente, que le va a provocar ceguera, que le va a provocar que haya daño en los miembros inferiores y definitivamente no es así. El problema es que por no utilizar la insulina o por no querer utilizarla, pasaron muchos años y el paciente se complicaba. La insulina es un tratamiento muy bueno para el paciente, es un tratamiento que definitivamente va a hacer que los pacientes lleguen a sus metas de control, pero como cualquier paciente, como cualquier droga, también tiene ciertos efectos adversos que puede hacer que baje un poquito más el azúcar de lo débil. cómo elegir el medicamento adecuado para el paciente es una decisión diferente para cada uno. No significa que todos los pacientes que cuando comienzan la enfermedad van a tener que utilizar antidiabéticos orales o no todos van a tener que utilizar insulina. Habrá pacientes que comience, que sea en este momento bien dedicado a diabetes y tenga que ir directo a insulina. O habrá pacientes que tengan que ir solo a medicación oral. Todo va a depender de cada paciente de cómo fue la progresión de esa enfermedad y qué es lo mejor como médico que considero es adecuado para ese paciente. Todas las medicaciones están a un mismo nivel o a un mismo rango de poder utilizarla desde el inicio hasta obviamente muy pasados los años. Lo que sí va a ocurrir es que cuando la enfermedad ya lleva mucho tiempo hay ciertas medicaciones orales que lastimosamente ya no van a ser efectivas porque el paciente ya no puede secretar insulina. La mayoría de medicaciones orales lo que hacen es tratar de provocar más insulina que el órgano que produce insulina produzca más. Pero si ese órgano ya no puede producir más pues lastimosamente el paciente solo va a poder tener que inyectarse insulina. Doctor, ¿qué tan confiables son las portátiles que la persona se haga medición de la glucosa? Súper importantes y súper confiables. Definitivamente todo paciente diabético debe tener una. Un paciente diabético es un paciente que tiene que estar educado. La enfermedad la va a tratar el paciente. El médico es un ayudante es una persona que le va a indicar cómo poder usarlo los medicamentos qué medicamento tiene que utilizar pero el paciente en su casa es donde pasa la mayor cantidad de tiempo y tiene que ir controlándose los niveles de azúcar tiene que saber cuánto va a ingerir de alimentos tiene que saber cuánto ejercicio hacer. Tener los monitores para poder hacer un control de azúcar es muy apropiado es hoy en día una necesidad de todos los pacientes con diabetes y más aún aquellos que estén insulina porque son aquellos pacientes los que van a tener que ir aumentando poco a poco probablemente la cantidad de insulina que necesitan durante el día. ¿Y deberían medirse antes de ingerir alimentos o después o antes y después? ¿Cómo es el tema? Es muy importante y es variable necesito medirlo en la mañana antes de ingerir cualquier alimento para saber cómo estoy amaneciendo con mis niveles de azúcar que tiene que amanecer obviamente en valores normales que uno espera que sea por debajo de 130 por debajo de 120 y también tengo que hacerlo en la tarde después de comer porque tengo que saber una vez que me alimento qué tanto suben mis niveles de azúcar para poder saber qué modificaciones yo hago recuerden que hay veces que utilizo una medicación en la mañana o hay veces que necesito utilizar una medicación en la mañana y una medicación en la tarde entonces si voy a necesitar en la tarde tengo que saber más o menos cuánto está elevando mi azúcar para saber más o menos qué dosis utilizo es como una autorregulación tanto en la alimentación como en el medicamento y en la actividad física y en la actividad física el doctor especialista el que debe tratar a una persona con diabetes es el endocrinólogo definitivamente es el médico que trata en su mayoría a los pacientes diabéticos sin embargo no es una enfermedad que debe ser tratada solo por el endocrinólogo porque la prevalencia de la enfermedad la prevalencia de diabetes a nivel mundial está en alrededor del 10% de los pacientes adultos mayores de 18 años si hablamos de eso en Ecuador que tenemos 17 millones de habitantes estamos hablando de que hay más de un millón de habitantes con diabetes eso no lo van a poder atender solo los endocrinólogos no tenemos la cantidad suficiente de endocrinólogos para que la vayan a tratar y es más ellos van a tratar los casos que son más complicados todos los médicos generales van a tener que tratarla la deben tratar todos los médicos internistas tiene que ser una enfermedad de salud pública tan importante que todos están capacitados para tratarla lo importante no es solo quien la trate sino que los pacientes deben ir a la consulta que es lo que lastimosamente no ocurre por eso es que como les comentaba hace un momento el 50% de los pacientes ni siquiera saben que tienen la enfermedad usted lo mencionó al comienzo del programa pero me gustaría de alguna manera recalcarlo una diabetes no tratada te puede llevar a la muerte totalmente un paciente con diabetes tiene muchas complicaciones pero una de las complicaciones principales obviamente que el paciente va a fallecer va a fallecer con los años obviamente no es un paciente que hoy ya tengo diabetes y mañana voy a tener una complicación pero con los años la diabetes me va a llevar a tener problemas cardiovasculares cerebrovasculares que estos problemas obviamente pérdida de miembros porque tengo problemas arteriales problemas en el sistema nervioso pérdida de la vista es la primera causa de ceguera en pacientes adultos y definitivamente como les dije el paciente con el tiempo puede fallecer si no tiene un tratamiento adecuado es la primera causa de mortalidad de mujeres en el país algo que se me haya escapado doctor Gonzaga que es importante decirle a los televidentes que nos están viendo lo más importante es que los pacientes tienen que educarse es una enfermedad que la van a tener durante toda su vida desde el momento en que son diagnosticados bajo ese concepto tienen que saber de su enfermedad tienen que ir al médico paciente mayor de 40 años tenga o no tenga la enfermedad tiene que ir todos los años a hacerse un chequeo para poder diagnosticar no solo diabetes sino que cualquier otra patología crónica que pueda tener hipertensión arterial colesterol alto hay muchas patologías que el paciente tiene que conocerlas y que no causan síntomas y al no tener síntomas evito ir al médico porque como no tengo síntomas creo que no me voy sin embargo es una necesidad que vayan para poder hacer chequeos más aún si tenga antecedentes familiares de poseer la enfermedad doctor qué placer haber conversado con usted creo que realmente hemos exprimido el tema de todas las aristas ya lo invitaremos en otra oportunidad le agradecemos una barbaridad de su presencia aquí me gustaría que le diga cómo que lo pueden contactar cualquier información que necesite tener sobre la enfermedad en sí pueden contactar a infomet arroba sanofit punto com perfecto le agradezco muchísimo doctora gracias y aquí me voy directo a medirme en algún cosa gracias cuídate un gusto muchísimas gracias